Como primera actividad ya de contenido académico que estaríamos desarrollando el día de hoy vamos a dar inicio a estas exposiciones de fondo inaugurales que vamos a tener a cargo de dos colegas nuestros a quienes apreciamos muchísimo, yo en lo personal tengo un enorme aprecio por Carmen que está aquí a mi derecha y por Carlos que está aquí mezquiada aprecio a nivel personal y admiración y respeto por el trabajo académico magnífico, excelente trabajo académico que él y ella han realizado puedo decir que me he leído un par de libros de Carlos y que ahorita estoy leyendo un libro de Carmen que me encanta, me fascina sobre el tema de los migrantes costarricenses en New York y en Estados Unidos de manera que recomiendo los trabajos de Carlos y Carmen me consta que hay ahí aportes innovadores tremendamente esclarecedores a la comprensión de asuntos muy... en el caso de Carlos por ejemplo todo el aporte que hace Carlos con respecto a la comprensión de la forma como se han construido las identidades nacionales y particularmente en singular a la identidad nacional de Costa Rica, el aporte de Carlos me parece que en ese sentido es sustantivo, es de lectura obligatoria para quienes nos interesa las ciencias sociales en Costa Rica como el aporte de Carmen en su estudio sobre los migrantes costarricenses y migrantes de la región de Los Santos y el cantón de Pérez de León yo creo que en los Estados Unidos es tremendamente enriquecedor de los cambios que significan estos procesos migratorios alrededor de temas como la familia, las relaciones de género, las relaciones... la etnicidad, las masculinidades y las feminidades como impactan estos procesos de migración en esas construcciones culturales de lo masculino y lo femenino yo mencioné que son trabajos que me constan, son trabajos de calidad sustancial tanto de Carlos como de Carmen y bueno, este par de magníficos académicos costarricenses nos van a acompañar acá la mañana de hoy para inaugurar ya la parte propiamente académica del seminario porque lo que tuvimos anteriormente fue algo más protocolario y de camaradería que dichosamente fue muy agradable y muy satisfactorio tener aquí al Consejo de Rectoría en pleno vamos a empezar con el doctor Carlos Sandoval es la primera exposición que vamos a tener Carlos Sandoval García Carlos es doctor en estudios culturales por la Universidad de Birmingham en Inglaterra tiene una maestría en comunicación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y Teso de México en esa maestría obtuve el premio de la mejor tesis de maestría otorgado por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Ciencia de la Comunicación de México Carlos es también comunicólogo o comunicador no sé cómo se dirá, licenciado en comunicación y profesor de la Universidad de Costa Rica fue también director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica entonces empezamos con la presentación del doctor Carlos Sandoval García muchas gracias Luis Pablino por la invitación muy buenos días a todos y a todas pues es muy grato compartir con ustedes en estas sesiones de trabajo algunas reflexiones sobre temas que tienen que ver con las ciencias sociales y con el lugar de las ciencias sociales en la comprensión de lo social yo preparé algunas reflexiones que quisiera leer que de alguna manera procuran procuran sistematizar algunas interrogantes acerca de la pertinencia a las ciencias sociales y cómo podríamos ensayar alguna lectura de las ciencias sociales desde las ciencias sociales mismas y en cierto modo desde fuera de las ciencias sociales entonces sobre estos temas quisiera presentar y lo voy a leer de manera que las posibilidades de extraviarme disminuyan más y espero no aburrirles en demasía con la lectura de hecho el trabajo se llama Algunas reflexiones acerca o sobre las ciencias sociales la tarea sugerida pensar sobre las ciencias sociales no es fácil por una parte hay una enorme diversidad temática agendas, perspectivas, formas de institucionalización distinciones regionales e históricas que vuelven esta tarea enormemente retadora por otra parte a partir de estas diversidades no es fácil situar el análisis en algunos pocos puntos o aristas que puedan ser en algún sentido útiles para la reflexión se trata en cualquier caso esta de una reflexión obligada y dichosamente incompleta estas reflexiones surgen de la experiencia de investigación especialmente en el tema de las migraciones en este sentido no pretende generalizar las consideraciones aquí planteadas para otros campos igualmente no pretende sugerir que en distintas áreas geográficas estén presentes las mismas tendencias dicho esto, lo planteado algo intenta decir de la relación entre las ciencias sociales y los rasgos de la época en que vivimos esta reflexión surge en un contexto definido por una crisis económica internacional de enormes proporciones en la cual hasta ahora aquellas políticas económicas que han alimentado la incertidumbre actual vale decir, el neoliberalismo no parecen haber perdido legitimidad política al contrario más bien la tendencia predominante parece ser intentar resolver la crisis del neoliberalismo con más neoliberalismo los balances acerca de las ciencias sociales son muy sugerentes aunque he recurrido a algunos de ellos no los citaré con el rigor debido pues he escrito estas páginas ciertamente con mucha celeridad y a veces robándole horas al sueño pero no quisiera dejar de mencionar el balance realizado por Immanuel Wallerstein titulado emblemáticamente abrir las ciencias sociales una segunda referencia obligada ha sido la lectura del libro de Guaventura de Sousa la Universidad Popular del siglo XXI una tercera referencia remite al diagnóstico publicado por la UNESCO hace un par de años titulado las brechas de conocimiento una última referencia remite a la discusión sobre la importancia de una sociología pública un debate que surgió en los Estados Unidos y ha tenido una amplia discusión en otros países y regiones procuraré centrarme en tres aspectos el primero de ellos se refiere a la relación entre las ciencias sociales y las formas predominantes de pensar lo social este primer punto procura situar si se quiere fuera de las ciencias procura situar, perdón si se quiere fuera de las ciencias sociales para pensar cuánto pesan estas es decir, en qué medida las contribuciones de las ciencias sociales están presentes en las formas de pensar y representar lo social quisiera pensar las ciencias sociales no sólo desde sus tendencias internas sino también cómo podrían ser vistas desde fuera en particular quisiera referirme a la prevenencia de tres enfoques o modos de pensar lo social que han alcanzado una importante relevancia estos son la sociobiología la tecnología y el enfoque de negocios como modos o perspectivas de lo social en segundo lugar procuraré situar algunos retos de las ciencias sociales que pretenden ser críticas en este contexto en particular quisiera referirme a tres aspectos agendas, formas de institucionalización y algunos retos en tercer lugar quisiera elaborar algunas conclusiones entonces quisiera primero tratar de mirar las ciencias sociales si se quiere desde fuera o tratando de responder a la primera interrogante de cuánto pesa las ciencias sociales que pretenden ser críticas en las representaciones que existen sobre lo social los modos en que concebimos lo social no están definidos a priori estos son resultados de perspectivas o discursos que hacen que ciertas representaciones pesen más que otras a su vez estas perspectivas o discursos expresan rasgos de una época las formas de pensar acerca de lo social no son exclusivamente tarea de las ciencias sociales en algunos casos coinciden pero en otros no en particular y sin ninguna pretensión de análisis sistemático se podría apuntar que tres perspectivas de lo social se han legitimado considerablemente una de ellas es aquella por lo común asociada a la sociobiología según la cual el peso de factores biológicos es considerable si no determinante en la explicación de la vida social sin ignorar la importancia de factores biológicos y sin desconocer la interacción entre estos y procesos socioculturales los primeros han ganado una considerable legitimidad de allí que por ejemplo las formas de intervenir frente a ciertos diagnósticos sea a través de la medicalización quizá un ejemplo uno de tantos frecuente o a menudo citado es el empleo de la vitalina en niños no tanto en niñas que evidencia cuánto alcance práctico tiene este acercamiento a lo social una segunda aproximación a lo social proviene de la tecnología no sólo como objeto o soporte cuanto también como clave interpretativa de lo social el aforismo acuñado por Masha Malluja de que el medio es el mensaje se ha vuelto característica de variados enfoques la mediación técnica se constituye en la explicación de una serie de procesos sociales y se constituye también en una especie de forma predominante de intervención el cambio social tiende a interpretarse como resultado de ciertos cambios tecnológicos la noción por ejemplo de redes sociales delimita su significado o casi sólo refiere a aquellas que emplean un soporte digital una tercera referencia a lo social proviene de la perspectiva de los negocios la premisa de que el mercado de la sociedad ha ganado también una considerable legitimidad en décadas recientes lo social pues en este caso se asimila a mercado la lógica de los negocios sería la clave para organizar la vida en sociedad el vocabulario de los negocios se naturaliza de allí que no sea extraño que el empleo de nicho que por lo demás parece provenir de la misma biología que he citado antes cliente posicionamiento para nombrar algunas expresiones que forman parte del vocabulario habitual es decir la lógica de los negocios se ha configurado en uno de los modos predominantes para pensar lo público y lo social estas consideraciones no sugieren que sociobiología tecnología o negocios sean las únicas formas de aproximarse a lo social pero si sugieren que constituyen formas o claves para pensar actuar y formular políticas públicas mi objetivo no es tampoco sugerir que todas las proposiciones o consecuencias de estas perspectivas sean erróneas de hecho la medicalización las redes sociales o el mercado pueden ser recursos útiles mi punto es que otorgarle la condición de forma de comprender y actuar en la vida social tiene enormes repercusiones algunas de las cuales quisiera elaborar a continuación a lo mejor la principal repercusión de estas tendencias es que frente a estos enfoques las ciencias sociales que aspiran a ser críticas tienden a contar poco en términos de las formas de concebir lo social incluso entre los sectores menos favorecidos los cuales son con frecuencia citados en el análisis crítico el predominio de estos enfoques y la débil presencia de las ciencias sociales podrían tendencialmente debilitar más a las ciencias sociales por ejemplo si el porcentaje de la población económicamente activa laborando en el sector público continúa disminuyendo las posibilidades de empleo para quienes elaboran en las ciencias sociales serán más difíciles y con ello la reproducción de las profesiones encontrará escollos significativos un escenario a lo mejor no del todo descabellado sea suponer en realidad algo de esto ya está ocurriendo que un sector de las ciencias sociales podrían ser absorbidas por la perspectiva de los negocios pienso en áreas de la psicología o de la comunicación por ejemplo y otras formas de ciencia social crítica o lo común o asociada a investigación empírica podría en cierto modo regresar a la filosofía social o política de donde históricamente provienen mi primera conclusión es ciertamente pesimista frente a un escenario poco favorable el futuro de las ciencias sociales no necesariamente está asegurado con alguna frecuencia se asume que las ciencias sociales siempre han existido y que lo seguirán haciendo por una especie de inercia sugeriría que ambas premisas o consideraciones no se corresponden con la evidencia es decir las ciencias sociales surgen en un momento que existían condiciones para pensar por ejemplo en el caso de América Latina el tema del desarrollo su futuro tampoco necesariamente responde curiosamente a las necesidades de las élites y curiosamente tampoco a los sectores más excluidos se podría emplear el balance que realiza de Sousa de las universidades públicas en América Latina para notar algo semejante respecto de las ciencias sociales hay una crisis de hegemonía de legitimidad y de institucionalidad en este contexto leyendo un poco desde fuera quisiera elaborar en la segunda parte de mi presentación algunos retos una primera acotación sería en el sentido de que a menudo las ciencias sociales mantienen una dinámica caracterizada por una cierta inercia motivada en sus formas de institucionalización las cuales tienden más a reproducirse en sí mismas o para sí mismas que para responder a necesidades de conocimiento es decir reproducir ciertas tradiciones disciplinas a menudo disciplinadas en forma de planes de estudio presupuestos institucionales etcétera dan lugar a dinámicas que dialogan poco con el entorno es decir si bien las ciencias sociales estarán llamadas a preguntarse por su propio que hacer podría haber una cierta tendencia para nada generalizable dicho sea de paso en que no se interroga la pertinencia ni la relevancia de lo que se investiga o se propone como forma docente pertinencia alude a las necesidades de conocimiento a las que se responde sea con investigación docencia o extensión y relevancia remite a las relaciones entre las propuestas que se plantean respecto al conocimiento disponible en un campo específico en este contexto se requiere reconocer que si lo real es relacional se requiere formas de indagación menos escritas en tradiciones disciplinarias la noción o concepto de zonas de contacto entre campos de conocimiento constituye una posición que puede favorecer una ventaja en al menos tres sentidos en primer lugar podría estar menos sujeta a la ortodoxia de las zonas más centrales de una disciplina o un campo de conocimientos a menudo caracterizada por lealtades a tradiciones difíciles de modificar en segundo lugar podría estar dispuesta la hibridación con otros campos de conocimiento con los que no se tienen muchos vínculos en tercer lugar podría haber también una mayor disposición para reparar en el estudio y en el análisis de fenómenos o procesos emergentes que no calzan en la definición establecida de problemas de investigación estas tres posibilidades menos ortodoxia mayor disposición al intercambio y identificar preguntas o problemas de investigación no están garantizadas en algún campo de conocimiento podrían potenciarse si se considera la noción de zona de contacto una referencia para pensar en el potencial de las zonas de contacto entre las disciplinas es provisto por Dogan y Pare quienes sostienen que la intersección de las disciplinas es la zona más prolífica de las ciencias sociales señalan también como tesis central la paradoja de la densidad la cual consiste en el rendimiento decreciente de la investigación en los dominios donde hay mayor presencia de estudios por el contrario las zonas fronterizas de los subdominios presentan el potencial más grande para la innovación la acumulación más grande de progreso tiene lugar en la intersección de los dominios de las ciencias es decir a mayor densidad menor innovación Moventura de Sousa ofrece una segunda referencia reciente en torno a la necesidad de una perspectiva si se quiere más relacional y menos disciplinaria en las ciencias sociales al sugerir que la realidad no puede ser reducida a lo que existe para lo cual se requiere una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias dice él la primera es caracterizada por una investigación que intenta demostrar que lo que no existe es en verdad activamente producido como no existente es decir como una alternativa no creíble a lo que existe por su parte la sociología de las emergencias consiste en la investigación de las alternativas que caben en el horizonte de las posibilidades concretas él continúa mientras que la sociología de las ausencias se mueve en el campo de las experiencias sociales la sociología de las emergencias se mueve en el campo de las expectativas sociales ambas le otorgan al presente un contenido más denso y sustantivo que el instante fugaz entre pasado y futuro de Sousa apunta hacia el trabajo de traducción el cual es precisado como el procedimiento que permite crear inteligibilidad recíproca entre las experiencias del mundo tanto las disponibles como las posibles reveladas por la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias la traducción implica vínculos entre saberes agentes prácticas sociales y es particularmente necesario en la articulación entre perspectivas más de tipo analítico y aquellas más orientadas desde enfoques normativos la importancia de este vínculo es decir entre lo analítico y lo normativo adquiere más relevancia si se reconoce como han anotado varios autores y autoras que el vínculo perdón que el predominio de teorías que enfatizan la reconstrucción de identidades sociales y otras formas de ascripción por lo general afines al postestructuralismo han carecido de las referencias para generar nuevas relaciones sociales más igualitarias que las que intentaban deconstruir el énfasis en otras palabras en la deconstrucción no ha estado acompañado pues con un ímpetu similar en términos de la articulación de mundos emergentes esta posibilidad de diálogo entre diversas perspectivas posiblemente radica en buena medida en priorizar las interrogantes de investigación más que cierta tradición teórica metodológica o disciplinaria aunque claro las preguntas se formulan a su vez desde cierta formación disciplinaria las interrogantes darían la oportunidad para integrar perspectivas que por lo general se consideran excluyentes más que validar una cierta tradición el reto radicaría en contribuir al entendimiento de fenómenos socialmente relevantes ello no implica diminuir la importancia de las tradiciones en las que cada quien se ha formado sino más bien dichas tradiciones parecen demandar una doble disposición por una parte se requiere profundizarlas a fin de aprovechar al máximo sus posibilidades interpretativas o explicativas pero por otra se requiere un esfuerzo de distanciamiento respecto a la formación de que se dispone a fin de reconocer las potencialidades de otros puntos de vista se trata pues de hacer investigación a partir de la propia formación pero también contra dicha formación como incisivamente también ha manifestado Pierre Bourget una perspectiva más relacional como la que aquí se propone debería también reinventar prácticas de trabajo ello implicaría diseñar formas más cooperativas de producción de conocimiento en las cuales las relaciones entre colegas o de estos con actores o comunidades específicos no se construyan sobre la base de economías extractivas sino a partir de formas como ya dije más cooperativas el trabajo cooperativo intergeneracional podría ser una posibilidad un ejemplo acerca de la pertinencia de formas de pensar más relacionales a través de las nociones de zonas de contacto o de traducción puede ilustrarse haciendo referencia a la importancia de concebir las relaciones entre equidad y diferencia en diferentes escalas territoriales equidad remite a la distribución de la riqueza que produce una sociedad diferencia corresponde al reconocimiento de diversas identidades aunque pueden parecer a primera vista como excluyentes o construidas a partir de puntos de vista antagónicos se trata de dos dimensiones interdependientes y fundantes de la vida en sociedad de alguna manera se trata una vez más de intentar imaginar formas de articular la dimensión si se quiere más económica con la más simbólica una aspiración desde siempre de las ciencias sociales Iris Marion Young anotó que la diferencia y el reconocimiento no se viven en esferas independientes de allí que ella introduzca el concepto de diferencia posicional es decir no se trata de avanzar en reconocimiento es decir en derechos desde una perspectiva exclusivamente liberal sin reconocer que la ausencia de derechos a menudo expresa inequidades materiales y económicas a estas dos dimensiones Nancy Fraser ha adicionado el tema de las escalas pues ella nota que distribución y reconocimiento no se significan exclusivamente en el Estado de la Nación sino que ambas aspiraciones ahora toman forma en diversas escalas territoriales y echan mano a diferentes normativas del derecho internacional he tomado este ejemplo pues de alguna manera condensa algunos de los principales desafíos de la sociedad costarricense en los últimos años la desigualdad aumentada de las posibilidades de alguna política redistributiva a través por ejemplo de una reforma fiscal no parece un escenario factible en el corto plazo mientras tanto la fertilización in vitro las uniones civiles de personas del mismo sexo y hasta las guías sexuales constituyen temas de conflicto en el plano del reconocimiento para decirlo de alguna manera buena parte de la agenda política de la sociedad costarricense guarda relación con las dinámicas de distribución y reconocimiento ambas dimensiones además transcienden el espacio exclusivo del Estado de la Nación y tienen para decirlo con alguna tristeza en la trocha fronteriza el mejor antiejemplo de un gran tercer tema de conflicto lo dicho hasta ahora ha seguido una ruta que espero haya quedado más o menos clara procuré iniciar con un acercamiento a las ciencias sociales si se quiere desde fuera luego procuré posicionarme más en un acercamiento más interno haciendo énfasis en la importancia de la perspectiva relacional ahora en lo que corresponde a la última parte de mi presentación procuraré volver afuera al respecto mi experiencia de investigación y la acción en el campo de las migraciones me lleva a pensar en al menos tres formas de relacionamiento entre el trabajo de investigación y la discusión pública una sería la posibilidad de incidir en la esfera pública sea procurando modificar encuadres o imaginarios existentes o bien introduciendo otras referencias desde las cuales pensar ciertos temas acerca de los cuales se trabaja una segunda forma de intervención consistiría en incidir en la política pública es decir en preguntarse cómo se construye la relación entre investigación si se quiere básica y políticas públicas en lo cual median relaciones institucionales intereses poder prioridades que suelen ser difíciles de poner en diálogo una tercera área intervención se refiere al trabajo con comunidades y actores sociales específicos detallar aspectos de cada una de estas formas de intervención demandaría más tiempo sin embargo si quisiera mencionar dos consideraciones finales una es que si las ciencias sociales críticas aspiran a legitimar un lugar aunque sea modesto en las sociedades actuales tienen que intervenir en diferentes escalas y dimensiones sobre todo debatiendo el sentido común dominante con audiencias a menudo hostiles mi experiencia me diría que las ciencias sociales o quienes hacemos ciencias sociales que pretenden ser críticas tendemos a reproducir si se quiere formas institucionalizadas en donde la endogamia es un rasgo frecuente al respecto Michael Burrowoy se interroga para quien y para que es el conocimiento que se produce Burrowoy identifica en el caso de la sociología cuatro dimensiones la profesional con mayor legitimidad y reconocimiento la sociología las políticas públicas la sociología crítica y la que él subraya como el principal reto la sociología pública y de alguna manera esas referencias a la sociología podrían ser extensivas a las ciencias sociales la cualidad de pública no se refiere a la importancia exclusiva de difundir resultados o hallazgos cuanto de recoger del debate público temas y problemas sobre los cuales trabajar es decir la intervención pública sin interrogantes pertinentes y relevantes no aporta tanto como se requiere la segunda reflexión y final con la cual quiero terminar se refiere a la importancia de imaginar un conocimiento que además de construir proponga es decir un conocimiento que pudiera alentar anhelos de emancipación requerimos de una autopística dice Wallerstein no solo de utopías específicas siempre necesarias pero acotadas en el tiempo desde la cual vislumbrar alternativas imaginar como construir narrativas de esperanza a partir del tejido comunitario es quizá uno de los principales retos muchas gracias bueno muchas gracias al doctor Carlos Sandoval García antes de pasar con Carmen yo quiero quitarles un segundito a ustedes para hacer un pequeño comercial que es el siguiente por cuestiones del CESED ¿verdad? las jefas ahí son las compañeras del CESED deben firmarse las personas del CESED deben firmarse tanto en la mañana como después del almuerzo entonces ahora después de esta conferencia vamos a pasar al almuerzo entonces deben tener presente que tienen que volver a firmar parte de los requisitos que el CESED establece para este tipo de actividades entonces les pido que por favor lo tengan presente aparte de eso agregar un detalle que se me ha olvidado mencionar que toda esta actividad está siendo transmitida a través de Onda Unel entonces está siendo transmitida por internet ¿verdad? en el sitio de Onda Unel y va a quedar grabado de manera que el audio de los tres días del seminario va a quedar disponible ahí para que posteriormente pueda bueno no sé si audio y video será solamente audio audio y video está quedando grabado eso va a quedar disponible en internet bueno vamos a seguir con nuestra preciada amiga y colega admirada y respetada colega la doctora Carmen Cadamaño Morúa Carmen es doctora en estudios culturales latinoamericanos caribeños y de los latinos en Estados Unidos en la Universidad de Albany en Nueva York máster en estudios psicoanalíticos así que tengan cuidado con lo que dice porque hablar con una psicoanalista es cosa seria porque le interpreta a uno todo lo que uno dice es máster en estudios psicoanalíticos de la New School for Social Research en Nueva York bachillería y licenciada en psicología de la Universidad de Costa Rica actualmente Carmen es directora del Instituto de Investigaciones Sociales y en esa posición desde desde el CIDI hemos desarrollado una una gran cercanía un un trabajo de mucha cooperación de mucho acompañamiento que mucho agradecemos porque finalmente el Instituto de Investigaciones Sociales tiene muchísimo camino recorrido y un centro tan nuevito como el CIDI pues tiene mucho ahí que aprender Carmen es también representante titular por Centroamérica ante el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Flaxo y eso como ahora posteriormente se los voy a explicar tiene su importancia para el CIDI bueno hasta ahí la presentación de Carmen entonces escuchemos lo que la doctora Carmen Camaño Morúa va a compartir con nosotros bueno primero que nada quisiera agradecer a Luis Paulino a ustedes tan cálido recibimiento todo lo que ha dicho de Paulino realmente es un gusto estar acá y poder tener estos vínculos con el CIDI también también voy a leer la mayor parte de mi presentación para no disgregarme y algunas partes vienen en Preci recientemente aprendí a usar Preci entonces ahora soy adicta y lo uso en todo aunque no a profundidad entonces voy a iniciar planteando cuáles son los desafíos actuales desde dentro voy a hablar desde dentro como directora del Instituto de Investigaciones Sociales como docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica y como representante ante CLACSO por Centroamérica los retos para los estudios sobre la sociedad y la cultura se potencian en los tiempos actuales caracterizados entre otras cosas por el aumento de la pobreza y la desigualdad el ataque y debilitamiento de las políticas universales basadas en derechos ciudadanos el aumento del control formal e informal sobre la población y la hegemonía del mercado estas condiciones propician una tendencia a validar solamente el aporte de las llamadas ciencias exactas y las tecnologías o de unas ciencias sociales positivistas que no cuestionan las concepciones hegemónicas sobre las personas las cosas y el orden establecido de ahí que cuando hablamos de desarrollo usualmente lo relacionemos con una forma particular de desarrollo la del capitalismo y no la de las personas centro y fundamento de los estudios culturales y las ciencias sociales críticas en este contexto más que nunca la universidad pública y autónoma es cuestionada pero también nuestras posibilidades como cientistas sociales de generar cambios para la mayoría de la población pues de alguna manera hemos fallado según lo ha señalado ya de Sousa Sousa de Santos quien afirma que la universidad se ha hecho cada vez más elitista separándose de los sectores populares esto tiene que ver con una pérdida de perspectiva o de las utopías transformadoras que vinculaban a estudiantes y a profesores y profesoras universitarias con el cambio revolucionario tiene que ver también con que muchos de aquellos que militaban en la izquierda son ahora parte de gobiernos neoliberales y hacen fortunas a partir de su vinculación con los grupos de poder hegemónico además mucha de esta investigación supuestamente objetiva en las ciencias sociales vuelve a sus sujetos de conocimiento objetos y no reflexiona sobre su propia práctica siendo acrítica con el fin de mantener una supuesta neutralidad neutralidad que permite vincularla a organismos internacionales con agendas específicas esto sucede a pesar de que también más que nunca la globalización nos presenta con oportunidades casi infinitas para desarrollar las ciencias sociales gracias al avance de las tecnologías de comunicación las posibilidades que representan las redes académicas internacionales y un repunte del pensamiento crítico latinoamericano quisiera referirme a algunos de los retos que enfrentamos en este contexto para desarrollar la investigación desde una perspectiva crítica y por crítica entiendo contra hegemónica en las ciencias sociales y los estudios culturales voy a partir de esta experiencia en el instituto de investigaciones sociales de la universidad de costa rica y en la representación centroamericana en claxo la investigación en una universidad pública una de las principales tareas para realizar investigación en la universidad pública es convencer a las autoridades académicas y administrativas de que la investigación debe ser la base de la docencia y la acción social y no una tarea adyacente a la que se recurre cuando sobran jornadas laborales según nos relata Jorge Rovira en 1975 cuando se creó el instituto de investigaciones sociales la universidad de costa rica era un centro de estudios superiores abocado esencialmente a tareas de enseñanza o transmisión del conocimiento resultando evidente la desproporción prevaleciente entre la docencia por un lado y las actividades de investigación y extensión por el otro agrega Rovira nueve años más tarde de 1994 que además la actividad científica era asunto de tiempo extra al que los profesores con mayor interés académico se dedicaban con fervor aunque es necesario decirlo enfatizaba con prácticamente nulo reconocimiento institucional y sin contar con los más elementales recursos esto se evidenciaba en el hecho de que las escuelas no liberaban plazas para la investigación tal y como lo cita de un documento universitario en 1994 abro comillas las relaciones entre escuelas e institutos no se han planteado en los términos más adecuados las escuelas se muestran reacias a ceder tiempo para que sus docentes investiguen debido a dos razones la primera es que prefieren que sus profesores enseñen solamente y la segunda es que prefieren que la investigación se lleve a cabo en el marco mismo de la escuela cuando esto último sucede resulta aún más difícil que estén dispuestas a ceder temporalmente recursos propios a los institutos pese a que en las escuelas no existen las condiciones apropiadas para apoyar el quehacer investigativo personal de apoyo en estadística asistente de investigación técnico de laboratorio equipo de cómputo personal administrativo e infraestructura material adecuada esta situación conspira contra el buen y ordenado crecimiento cuantitativo y contra el desarrollo cualitativo de la investigación en la universidad de costa rica dicho de otro modo dificulta el fortalecimiento de los programas de investigación de los institutos en vista de que estos cuentan para sus investigaciones principalmente con el personal docente que proviene de las escuelas cierro comillas al día de hoy hay una exigencia mayor para que se realice investigación esta es mal valorada académicamente e incluso se ha convertido en un medio para garantizar la acreditación de las escuelas y ascender en régimen académico en la universidad de costa rica esto ha fomentado la proliferación de centros adscritos a las escuelas de la facultad de ciencias sociales con lo cual los recursos ya escasos deben distribuirse entre más unidades académicas pues la prioridad sigue siendo la docencia en la universidad se comprueba así que la tensión entre docencia e investigación se mantiene y va en detrimento de la investigación y confirma lo planteado otra vez por Rovira en 1994 abro comillas parece haber limitaciones de naturaleza estructural provenientes de la modalidad adoptada por la universidad para organizar la investigación científica que obstaculiza la expansión y consolidación del quehacer de los institutos cierro comillas la necesidad de defender y obtener recursos para la investigación es constante pues se entiende la docencia como la simple transmisión de conocimientos que se realiza a partir de textos elaborados en Estados Unidos y Europa y no necesariamente a partir de la investigación y análisis de nuestra realidad la docencia como colonización del pensamiento es la que predomina mientras que para la investigación comprometida en las ciencias sociales muchas veces escabitiman los recursos o se asigna siempre y cuando se sigan agendas de investigación generadas por intereses de grupos de poder económico o por organismos internacionales afines a esos grupos de poder así uno de los retos más grandes que enfrentamos está relacionado con las nuevas o viejas demandas pero más intensas para que la academia responda a las necesidades del capitalismo o la globalización mercantil de la universidad de la universidad según señala de Sousa las mismas provienen de organismos internacionales y nacionales públicos y privados y a veces desde la misma universidad pues los intelectuales orgánicos afines al poder han ido creando nichos nacionales e internacionales desde los cuales generan discursos y prácticas gubernamentales según Foucault son aquellas formas de control basadas en el conocimiento de la población que permiten que ésta se autocontrole desde esta línea surgen no sólo demandas sino ofertas para desarrollar investigación en una gama diversa consultorías venta de servicios trabajo colaborativo etcétera que tienden más bien a legitimar teorías metodologías y resultados que presentan marcos afines a las necesidades de gobiernos neoliberales en otros casos se nos demanda asumir las tareas que organismos internacionales consideran fundamentales desde perspectivas de control que antes correspondían al estado sobre esto señala Alberto Torres al referirse al conocimiento instrumental aquel que implica la conversión del académico investigador en consultor esta es la que maneja el pensamiento instrumental investiga sobre lo que lo que lo contratan pierde sentido lo que produce porque lo publica de manera anónima el consultor no hace consultorías para derribar el capitalismo sino para que funcione mejor y sin embargo de las consultorías vive gran parte de los cientistas sociales en nuestra región centroamericana pues para muchos y muchas el salario que se obtiene en la universidad pública no es suficiente para subsistir por eso no podemos demonizar las consultorías pero tampoco podemos darnos el lujo de ser acríticos frente a las ofertas que se nos hace para dedicarnos a atender ciertas necesidades que claramente van en detrimento de poblaciones ya de por sí excluidas o que nos desvía de un tipo de investigación necesaria y comprometida con estas mayorías y esta es una posición política por la cual hemos decidido optar sin embargo en periodos de crisis es difícil mantener una posición crítica especialmente si el estado y diversos sectores de la universidad demandan el autofinanciamiento al mismo tiempo que se cuestiona la autonomía universitaria y corren aires de privatización de la educación superior pública con la privatización dice Neidorf el conocimiento generado en ámbitos públicos con financiamiento privado conlleva cláusulas de confidencialidad que limitan el libre flujo de conocimiento así como también se estimula la selección de temas de investigación rentables y se valora el trabajo académico según criterios empresariales en estos tiempos resulta un gran reto plantearse la democratización del conocimiento o unas ciencias sociales críticas y afines a los sectores subalternos aún más es difícil mantener un análisis de jerarquías sociales de clase género etnia generación opción sexual etcétera pues ya esto no es tan de moda con los marcos existentes promovidos desde ciertos lugares de generación de conocimientos hemos sentido un poco de soledad en esta tarea por eso nos interesa que el CICTE sea parte de Claxo especialmente porque muchas y muchos intelectuales costarricenses se afilian cada vez más a visiones hegemónicas de la realidad sospechosamente similares a los planteamientos de los gobiernos neoliberales que nos vienen rigiendo desde hace años y en un contexto cada vez más conservador una forma de vencer esta soledad y continuar en la lucha es vinculándose con redes académicas que claramente planteen una visión contrahegemónica la otra tiene que ver con el desarrollo de investigación de alta calidad académica que se plantee preguntas relevantes para los sectores subalternos y que se asocie con movimientos sociales para generar un conocimiento significativo para el cambio es necesario desde nuestra labor académica comprender las formas de desigualdad existentes en el manejo de los recursos los nuevos grupos de poder los movimientos sociales procesos migratorios y situaciones de violencia en la sociedad y en particular contra diferentes grupos por ejemplo las mesas redondas que presentamos en las séptimas jornadas del instituto y de las cuales Dagoberto me ayudó a repartir el cronograma estamos tratando de presentar y aquí no sé si van a poder ver está muy chiquitito mesas que tienen que ver con el neoliberalismo las élites y el poder en Costa Rica las políticas públicas la flexibilización y nuevas formas de inserción laboral la migración el cambio social y la población indígena otros como organización y procesos de resistencia las acciones colectivas conflictividades y disputas en Costa Rica procesos políticos monocultivos políticas y conflictos socioambientales gestión de desastres las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente en la escala temporal las miradas al urbano las formas de habitar la ciudad y las pautas de formación familiar en Costa Rica a la luz del censo 2011 quisiera señalar que estas mesas redondas intentan traer a discusión temas que nos parecen urgentes temas que realmente en algunas agendas de investigación han quedado excluidos además quisiera señalarles por ejemplo los últimos grupos de trabajo de CLACSO que fueron aprobados por el comité directivo migración cultura y política juventud y prácticas políticas en América Latina feminismo y cambio en América Latina y el Caribe políticas educativas y desigualdad en América Latina y el Caribe cultura y poder comunicación y política en el capitalismo contemporáneo patrimonio biocultural territorio y sociedades afroindooamericanas en movimiento economía solidaria y transformación social una perspectiva descolonial violencia y política historia oral historia política estudiar la izquierda latinoamericana desarrollo rural disputas territoriales campesinos y de colonialidad integración y unión sudamericana seguridad en democracia un reto a la violencia en América Latina y el Caribe pensamiento crítico centroamericano seguridad y racismo estas mesas son desarrolladas por diferentes latinoamericanos y caribeños y entran en concurso y la idea es apoyar a los grupos de trabajo que sean realmente contrahegemónicos que realmente presenten un pensamiento crítico latinoamericano ahora esto va relacionado con las perspectivas teórico metodológicas estas deberían responder preguntas que tiendan a pensar en la emancipación y a deconstruir las relaciones de poder inscritas en nuestra sociedad al hablar de desarrollo no debemos perder la perspectiva de que estamos en el capitalismo neoliberal que establece particulares formas de acumulación que se encuentran imbricadas en las formas en que se construyen las instituciones sociales y se definen las subjetividades es decir no perder la perspectiva de las relaciones de poder en la sociedad y el vínculo entre lo material y lo cultural para desarrollar estas investigaciones es necesario además de los recursos financieros comunidades de pares que permitan tener una visión regional centroamericana caribeña y latinoamericana que nos ayude a salir de esa tendencia a mirar solamente hacia adentro del estado nación o a mantener un nacionalismo metodológico que poco ayuda a comprender los procesos de cambio que vivimos hoy en día desde el instituto hemos venido tratando de establecer redes académicas nacionales e internacionales con las cuales emprender la tarea de descifrar el mundo por ello hemos venido trabajando cada vez más intensamente con CLACSO con el fin de aprovechar las oportunidades de establecer estos lazos y de encontrar el pensamiento contrahegemónico latinoamericano nos interesa especialmente el vínculo sur-sur sin embargo no hay que perder la perspectiva crítica frente a las imposiciones que también vienen desde el sur cuya historia de producción académica de más larga data puede ser generadora también de hegemonía y desvalorización de las condiciones particulares en que se desarrolla la investigación en Centroamérica y desde donde también muchas veces las jerarquías de clase etnia género y generación entre otras se imponen y atraviesan las relaciones académicas nunca más he sentido yo la desigualdad de género como en CLACSO y eso llama mucho la atención también debemos aprovechar las nuevas tecnologías de la comunicación para establecer estos vínculos mediante chats videoconferencias redes sociales etcétera mucho podemos aprender de investigadores e investigadoras jóvenes y del trabajo inter y trans disciplinario en este sentido con eso podemos dinamizar la investigación y difundir sus resultados para esto no es suficiente esto no es suficiente en un mundo que cada vez más se caracteriza por el pensamiento único y el irrespeto a los derechos civiles y humanos para ello una de las funciones fundamentales que tenemos es no solo la de difundir resultados de las investigaciones sino desarrollar investigaciones atinentes a las necesidades de los sectores subalternos y que respondan a preguntas que ahora están fuera de las agendas hegemónicas este es el otro sentido en donde debemos intentar construir redes con movimientos sociales y con otros sectores de la sociedad nuestra tarea debe ayudar a colocar en el campo social discursos contra hegemónicos para ello las presentaciones públicas sobre nuestras investigaciones se deben acompañar con debates sobre coyuntura con actores y públicos diversos tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales pues como plantea Emir Zader el debate estratégico es la dirección en la cual podemos ayudar en la crisis hegemónica existente ahora para que este debate sea realmente estratégico es necesario contar con una diversidad de visiones de ahí que debemos apuntar hacia la inter y transdisciplinariedad en este sentido se debe trabajar alrededor de la tarea es decir sobre un objeto de estudio y unas preguntas determinadas se deben emprender una serie de acciones diversas con diversos enfoques y estrategias así se puede llevar a cabo un trabajo inter o transdisciplinario a diferentes niveles teórico metodológico y operativo por supuesto esto no siempre rinde los resultados esperados pues la gran mayoría venimos de formaciones disciplinarias con límites usualmente rígidos los cuales no siempre logramos trascender también venimos de formaciones profesionalizantes más bien individualistas que no privilegien el trabajo grupal de ahí que formar equipos de trabajo intero transdisciplinario siga siendo un reto entonces una de nuestras tareas fundamentales consiste en propiciar ese trabajo conjunto generando una comunidad de pares con quienes reflexionar y ponernos a prueba esta comunidad de pares se intenta conformar a partir de diferentes instancias institucionales siguiendo Emir Sabeder se debe intentar generar estructuras propias de legitimación autonomía e institucionalización además debemos buscar el recambio generacional como resultado de las políticas de ajuste que generaron serias limitaciones presupuestarias las universidades públicas tendieron a institucionalizar la flexibilidad laboral limitando las plazas en propiedad y generando condiciones adversas para la incorporación de nuevos académicos y académicas la competencia ha aumentado en nuestros tiempos y con ella la exigencia para que las nuevas generaciones tengan doctorado manejen varios idiomas y lenguajes computacionales bailen canten y reciten debemos propiciar las condiciones para que puedan prepararse de la mejor manera para enfrentar los tiempos futuros no obstante cada vez encontramos más barreras para que las generaciones jóvenes logren estabilidad laboral en el ámbito académico pues la flexibilización se impone todo lo señalado implica la necesidad de crecimiento y diversificación institucional dentro de un contexto social y político cada vez más demandante para las ciencias sociales y los estudios culturales en universidades públicas que una vez más están siendo absorbidas por la docencia y la transmisión bancaria de conocimiento aunque ahora incluyen la exigencia de la investigación a la cual le siguen otorgando menos recursos voy a sintetizar para terminar porque ya se me fue claramente el tiempo ¿qué sería para mí los grandes retos? ¿no? en primera instancia la autonomía para poder definir los temas urgentes de investigación y contar con el presupuesto necesario para desarrollarlos a nivel teórico y metodológico implica ubicarse en una perspectiva multi y transdisciplinaria que permita comprender la relación existente entre la economía y los procesos de construcción social cultural y subjetiva a nivel político es necesario buscar perspectivas que permitan realmente generar pensamiento crítico contrahegemónico que pueda abordar las múltiples relaciones de poder que están a la base de las construcciones de clase género generación raza etnia perdón ahí iba etnia opción sexual este conocimiento debe partir de la memoria histórica de la región centroamericana y dirigirse a generar cambios sociales culturales y en las políticas públicas para generar una sociedad más justa centrada en el respeto a la dignidad de las personas este conocimiento debe ser accesible a la mayoría de la población y por lo tanto debe establecer alianzas multisectoriales por eso es necesario generar diversas formas de poner a disposición del público los resultados de las investigaciones mediante publicaciones programas de radio y televisión mesas redondas seminarios de extensión etcétera y generar diálogos con grupos y movimientos sociales también debe generar redes académicas comunidades de pares tanto dentro de las universidades como entre ellas a nivel nacional e internacional en relaciones de igualdad y colaboración debe propiciar un diálogo con las nuevas generaciones y visualizar el recambio generacional buscando soluciones al problema interinadgo y flexibilidad laboral de investigadoras e investigadores jóvenes debe impulsar el desarrollo de las ciencias sociales y la cultura en la región centroamericana y regirse por normas estrictas de evaluación académica para finalizar quisiera decir que es necesario renovarse y construir sobre la base de un compromiso ético y político lo cual nos coloca en una lucha contra hegemónica en la que debemos intentar que las ciencias sociales y los estudios culturales sigan teniendo ese papel fundamental para generar otro mundo posible muchas gracias muchas gracias a carmen digamos a mi me quedan muchas inquietudes a partir de la exposición de carlos y la exposición de carmen inquietudes pero también en algunos aspectos incluso elementos de satisfacción y los elementos de satisfacción los relaciono sobre todo los planteo sobre todo en el sentido de que de alguna manera carlos y particularmente carmen han expresado inquietudes que explícita o implícitamente están muy presentes en el trabajo que en el SIC venimos realizando de hecho también lo que carlos nos planteaba ambas exposiciones no quiero extenderme mucho nada más voy a dejar plantear algunas provocaciones digamos a partir de lo que carlos y carmen han expuesto para darle la palabra a ustedes pero digamos ambas exposiciones a mi lo que me dejan es con la pregunta o la inquietud de si las ciencias sociales enfrentan algo que podríamos llamar como una especie de crisis de legitimidad por un lado como lo expresaba Carlos de Merida en estos otros digamos entre comillas paradigmas aunque yo creo que no se les podría correctamente rigurosamente aplicar el concepto por lo menos no el de Kun de paradigmas pero digamos estos otros paradigmas como la sociobiología por ejemplo toda la cuestión tecnológica la cuestión de los negocios que básicamente atienden a un tipo de ciencia social del status quo ¿verdad? es un tipo de ciencia social que se inscribe en el status quo y que entonces desde la biología o desde los negocios o desde lo tecnológico lo que elabora son narrativas son discursos teóricos o incluso investigación empírica cuya finalidad es inscribirse en lo vigente en las relaciones de poder vigentes en el status quo vigente es de alguna manera la respuesta de los sistemas de poder vigentes de los sistemas hegemónicos establecidos la respuesta desde ahí a la ciencia social crítica como una forma de tapabocas una forma de acallar la ciencia social crítica y decir no existe esta otra ciencia social que incluso puede tomar la forma de una ciencia social con ropajes de ciencia exacta como podría ser el caso de la sociobiología ¿verdad? con pretensiones de ciencia exacta y desde ahí la desacreditación y como les decía hace un momento el tapabocas para una ciencia social crítica hay ahí desde luego como Carlos lo planteaba una serie de interrogantes teóricas incluso la interrogante como muy básica que hay que plantearse de cuáles son las nuevas alternativas que las ciencias sociales deberían explorar para potenciar su fertilidad su riqueza creativa su riqueza de producción para potenciarla o incluso para renovarla cuando esa capacidad se ha visto disminuida son preguntas teóricas que para el CIGRI son muy importantes que nos las estamos planteando todo el tiempo y nunca tenemos el tiempo suficiente para buscar sistemáticamente respuestas pero están ahí ¿verdad? y de alguna manera este seminario nos sirve para retomarlas y a partir de los productos de este seminario pues para tratar de sistematizar cosas posteriormente perdónen la redundancia para sistematizar cosas de forma más sistemática por otro lado todo lo que nos plantea Carmen este contexto institucional en que nos vemos inmersos que aquí en la UNED en el CIGRI lo vivimos muy claramente ¿verdad? un contexto institucional que presiona por el autofinanciamiento por ejemplo que presiona por hacer una ciencia por hacer ciencia vendible ¿verdad? cuando se hace ciencia vendible normalmente será para vendérsela a quien puede pagar y quien puede pagar no son los sectores en desventajas evidentemente es una ciencia entonces para el poder para la legitimación del poder para el servicio del poder que es al fin de cuentas quien puede pagar esa presión ¿verdad? por hacer investigación que sea vendible pero entonces en ese contexto la posposición de la ciencia social que más difícilmente es vendible sobre todo si es una ciencia social que aspira a hacer crítica como decía Carmen que aspira a ser contra-hegemónica ¿verdad? esa preocupación la tenemos muy viva acá en nuestro CIGDE y toda la preocupación por un marco institucional que no es lo propicio que uno quisiera que fuera lo que Carmen decía lo vivimos en el CIGDE de una manera absolutamente clara que es la precarización del empleo o de ¿cómo decirlo? de la situación laboral de investigadores e investigadoras nosotros en el centro tenemos casi la mitad de nuestra gente es de menos de 30 años personas muy jóvenes y sin excepción gente extremadamente talentosa ¿verdad? y sin excepción también contratados en las formas más precarias bueno el rector asumió ahora hace un ratito acá el compromiso de que eso se va a corregir ¿verdad? y lo ha dicho aquí en público delante de todas y todos ustedes y ha quedado grabado entonces entonces en serio la cosa ¿verdad? pero bueno ojalá que así sea cierto pero efectivamente enfrentamos esa situación y bueno digamos que es uno de los molinos de viento contra los cuales he luchado incansablemente durante estos dos años en que he estado acá de director de este centro y seguiré ¿verdad? seguiré hasta que no se corrija esa situación pero bueno esa es una realidad que efectivamente enfrentamos que si la entiendo bien a Carmen también lo viven en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y eso que es la Universidad de Costa Rica ¿verdad? que maneja mucho más plata de lo que maneja esta pequeñita UNED ¿verdad? entonces imagínense cómo puede ser en la UNED pero bueno lo dejo ahí y ya yo no no se supone que yo tenga que hablar yo simplemente coordino la mesa pasamos para que sean ustedes los que tengan la palabra muy bien a ver ya ok muy buenos días este ok 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 bueno muy buenos días mi nombre es Magdalena Funier trabajo en Extensión y trabajamos principalmente en el parte apoyando a los compañeros de Talamanca y en el Pacífico Central bueno agradecerles porque nos ayuda mucho a visualizar nuestro trabajo aquí en la UNED y cuando estamos en las comunidades o sea como que uno dice bueno eso que pensé yo vamos por la vía correcta entonces les agradecemos que sean nuestros nuestros grandes guías yo tampoco yo tampoco soy muy joven pero sigo aprendiendo y yo por eso es que estoy aquí también una de las cosas en el tema socioambiental una de las cosas que estamos notando es las amenazas que estamos recibiendo por ejemplo de parte de entes como son los gobiernos locales cuando logramos cuando ya después de un proceso de varios años logramos que las comunidades se vayan empoderando no solamente se les capacita en este tema sino que al mismo tiempo logran empoderarse del tema y resulta que una vez que se hace alguna actividad con ese gobierno local y el gobierno local no cumple después de varios meses ya las comunidades piensan en demandar a la municipalidad entonces llaman a las a las dos universidades estatales para amenazarnos con una carta que yo le he llamado la carta del miedo entonces que difícil es porque hay compañeras y compañeros que no reaccionan ante eso yo si reaccioné pero también a veces le piden a uno mejor bajar el tono o mejor no decir nada entonces para mi eso es sumamente peligroso porque violenta la autonomía universitaria y si tienen algo que agregar a eso me gustaría vamos a hacer una primera ronda con varias para tenemos 30 minutos entonces nos gustaría escuchar el máximo de intervenciones en esta primera parte Italo Italo de la dirección de extensión del programa de gestión local instituto de formación municipal y desarrollo local muy buenos días a todos y todas y bueno muy especialmente al SIGDE que yo creo que nos dan la oportunidad de una buena bocanada de meditación y de reflexión sobre este importantísimo tema de los retos de la universidad y al igual que Marilena Funier pero venimos de las comunidades estamos ahí y hay inmensos retos sobre la contrarremonía y sobre la necesidad de construir un pensamiento alternativo de esos intelectuales orgánicos grancianos y no estos otros intelectuales orgánicos que nos decía la compañera y sentimos que efectivamente nos hemos alejado profundamente de la organicidad contrahegemónica precisamente cada vez hay más posiciones como dice Mancilla de los intelectuales simbólicos ¿verdad? de esos que efectivamente sin caer en esa estatalización de la consultoría efectivamente obedecen a términos de referencia y a compras y ventas de conocimiento y a un mercado intensivo en ese sentido el gran reto si yo preguntaría en realidad en este momento ¿cómo nos emplazamos las universidades públicas de cara a esta enorme avanzada del mercado en la producción del conocimiento? no solo el mercado es en general el desarrollo de las tecnologías el servicio de este mercado y no solo eso como lo hemos visto es la enarginación y el abandono de los compromisos de cambio y los retos y los desafíos por la equidad y el bienestar efectivo de nuestras comunidades y nuestro pueblo yo creo que la pregunta aquí de rigor es efectivamente estamos contribuyendo efectivamente en esa dirección o no estamos contribuyendo estamos siguiendo en los guetos históricos de las universidades donde nuestros seminarios conferencias fueron mesas redondas se las tragan los campos cualquier campos que sea ¿verdad? este el de la pare el Omar Dengo etcétera ¿cuál es el vínculo interno entre universidades al interno de nuestras universidades con extensión con docencia investigación yo creo que que tenemos aquí tres días para contestarnos estas preguntas obviamente pero nos gustaría oír a los dos panelistas gracias gracias Humberto Aguilar director de la escuela de ciencias sociales muy buenos días a todos y a todas felicitar al CICDE y la persona de Luis Paulino y el equipo porque el tema de la investigación ya se demuestra esta nutrida participación o sea es el tema importantísimo en la universidad y fuera de ella también yo quisiera referirme a algunos aspectos que los compañeros han tocado de forma amplia no obstante quisiera decir algunas cosas breves primero que todo en el tema del financiamiento es cierto pareciera que como que no hay muchas fuentes de financiamiento yo recuerdo que en el siglo pasado yo trabajé con el ZUCA y había mucho financiamiento incluso de la fundación Ford o de la fundación Kellogg's y había y los temas eran realmente diríamos complicados no 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 creo que el ZUCA en ese entonces expresara los intereses de estas fundaciones sin embargo lo complejo de de lo político y lo social ha ido cobrando mayor dinamismo en donde esas contribuciones de esa ciencia social fueron convirtiéndose comillas en irrelevantes para tener necesidad de recibir recetas o soluciones más pragmáticas que ahí tenemos que reconocer los cientistas sociales que somos muy diestros en exponer de forma complicada lo que es simple y no nos entienden y todavía tras de eso hacemos una sociología histórica porque de hechos pasados entonces la situación es como de dar una contribución inmediata oportuna en el momento y en el sitio adecuado pareciera que no somos como muy diestros en eso lo otro es en cuanto a la complejidad que los compañeros lo han ya indicado del objeto de estudio ya no es propio de una sola disciplina el poder abordarlo y allí que el doctor Sandoval lo dice muy bien en esas zonas de contacto donde en el caso de la escuela de ciencias sociales y humanidades hemos estado incursionando en un trabajo de intercáteras que llamamos para una forma de acercarnos a una perspectiva transdisciplinaria y lo último es en cuanto sí señalar efectivamente la ciencia social su trabajo es ideológico no es un trabajo de describir es solamente explicar ya Marx lo dijo hace muchos años donde bastaba de explicar el mundo lo que correspondía era modificarlo sin embargo eso no es tan posible y también no es propio único de las ciencias sociales el que podamos transformar este mundo es más cierto político donde tenemos que incorporarnos a los movimientos de cambio y no solo explicar para saber con esto que ya va a cambiar y lo otro finalmente es esta difícil tarea de articular la ausencia la investigación y la extensión me complace muchísimo tener compañeros y compañeras de la escuela de ciencias sociales que conforman o forman parte de la COMIC que son las comisiones de investigación y de la COMEX que son la comisión de extensión porque es difícil por ejemplo en la academia con cuartos de tiempo poder realizar esas labores de integración entre la extensión la investigación y la docencia y muchas veces y con esto termino los proyectos de investigación que se están realizando están un poquito alejados de lo que es la práctica docente o sea se dice que la práctica docente está alejada a la investigación pero igualmente hay proyectos que son muy interesantes pero poco contribuyen a la práctica docente gracias Humberto en lo que llego donde está hablando Amaris que les informo que es el editor de la revista rupturas del CICDE y que acaba en estos días pasados de indexarse por Latindex entonces aquí vamos de comercial inconercial eso veo buenos días aprovechando la presencia de doña Carmen y don Carlos yo quisiera preguntarle a los dos de acuerdo a su experiencia precisamente en el Instituto de Investigaciones Sociales ¿qué experiencias de promoción de la interdisciplinariedad hay en el Instituto para promover precisamente para promover esa interdisciplinariedad en sus programas de investigación cuáles serían cuáles serían los mecanismos que allí se han ensayado o digamos con el fin digamos de ¿qué les digo? de acercar esas disciplinas en el seno de sus programas o incluso al interno de los proyectos eso sería algo que digamos desde el CICDE de la revista nos gustaría mucho conocer y por otro lado hubo algo muy sugerente que nos comentó don Carlos que fue esa esa identificación de la intersección de las disciplinas como esas zonas ricas para la investigación para la investigación social yo quisiera preguntar en qué estado se encuentra digamos ese ese atractivo en que estas en que estas intersecciones o tal vez en otras palabras resulta atractiva para las nuevas generaciones de investigadores estas estas intersecciones del conocimiento estas intersecciones entre las disciplinas o más bien es algo que también hay que estimular cuál es su su perspectiva digamos como bueno ya bastante ya trabaja en institutos de investigaciones sociales y también forma parte de algunas comisiones sería interesante conocer su su opinión sobre esto si esas generaciones están apuntando están llamando la atención hacia esas zonas o más bien pareciera que que hay que acercarlas a esas intersecciones que ya comentó gracias a riesgo de volver locos a los expositores vamos a tener dos dos más Jenny Seas y Marbelli ¿verdad? de la comunidad de Costa Rica o de Centroamérica o del mundo ¿verdad? de Talamán muy buenos días bueno yo tengo tres preguntas las voy a decir muy directas mi nombre es Marbelli Vargas indígena de Talamanca la primera es ¿cómo podría contribuir las ciencias sociales para el tratamiento de los temas culturales? lo que me refiero es además de la responsabilidad social que ya tiene la institución las instituciones públicas dentro de su misión ¿cómo podrían contribuir para resguardar la responsabilidad cultural que es más allá de la responsabilidad social? luego ¿cómo se haría el resguardo de los conocimientos ancestrales que por miles de años han sido orales no escritos y que por por años han sido respetados de esa forma? y la última es porque precisamente esa es la queja de las comunidades indígenas en el caso de Talamanca las quejas es que independientemente del logo de la institución que llegue a las universidades públicas los investigadores llegan toman información la publican y los que menos saben son los habitantes de Talamanca un ejemplo muy vivo entonces en ese sentido son mis dos mis dos preguntas en realidad gracias Marbelli y Jenny Seas de la escuela de educación representante de Turrialba el centro universitario de Turrialba gracias bueno muy buenos días primero quiero felicitarles porque en realidad las dos presentaciones nos ofrecen un panorama una sistematización de la información muy valiosa y mi interrogante tiene que ver con lo que acaba de señalar Marbelli hablando de los desafíos y de los retos actuales para las universidades creo que el tema de la reciprocidad del investigador en relación con las personas informantes la comunidad informante yo creo que nosotros como universidades tenemos una gran deuda y eso que señala Marbelli lo encontramos siempre incluso va más allá porque ha generado ciertas prácticas en un trabajo que hacemos en una comunidad indígena hemos encontrado cuando las personas informantes están solicitando cierta retribución económica para brindar información y entonces esa práctica ha sido generada por las mismas formas entre las universidades hemos realizado los procesos de investigación yo creo que dentro de estos retos para las universidades está el hecho de modificar esas prácticas de acceso a la información y buscar las formas de contribuir en la reciprocidad con aquellas personas informantes aquellas comunidades informantes un poco como para acelerar esta primera yo quería agregar una pregunta y si bueno yo creo que es para toda la sala pero de manera lo visto un poco me puede eliminar un poco obviamente la experiencia que la UTR tiene en términos de investigaciones tiene que ver también con una forma de estructurar de la universidad de Costa Rica que lo podemos llamar en términos homogénicos presidencial ahora comentaba como Rellí y como y como Corea que hoy son divanes y la zona abrigida es que cuando ellas participan aquí en la NED dentro de en una distancia tenemos a ver el foro que nos da los objetos digamos aquí la plataforma vemos la orientación que ofrece la zona de allá aunque no se le haga mucho cambio dentro de la estructura pero vemos como intercambios donde lo regional donde lo local empieza como articular esta mañana o a sugerir otra cosa esto lo digo que automáticamente esté transformando a la ONU y muchos desearíamos que lo regional nos paute más desde las estructuras yo quería invitarlos a que nos dieran alguna luz incluso que todos lo recordáramos conforme el avance de nuestros días entonces la modalidad que tenemos implica de alguna manera un componente diferencial con respecto a la UCR y que podría aprovecharse en términos de flexibilidad y de postular dentro de la autopística que sería Carlos dentro del horizonte grande pensarnos de otra manera en términos investigativos de otra manera respecto de lo que podría ser criticable de las modalidades anteriores en realidad apreciamos su visita y su interés de poder compartir con nuestros intereses que al final son los mismos intereses bueno muchas gracias por los comentarios observaciones reflexiones voy a tratar de referirme muy brevemente a cada una de ellas en realidad yo sí me parecería un poco retomando la idea inicial de Luis Podrino de que sí hay un déficit de legitimidad de las ciencias sociales una relación que no es nueva pero que definitivamente nos ha permitido a nosotros pensar que los sectores de más poder establecer una relación y una sociedad estratégica entre Rimas y la UNED nos puede permitir a nosotros tener una herramienta más para poder combatir la pobreza de una idea de la cual las ciencias sociales son parte es decir con todas las posibilidades de fortalecer estas iniciativas universidades son parte de un modelo de Estado entonces bueno por una parte las ciencias sociales han perdido conexión con esos sectores que ahora no creen en la modalidad de institucionalidad de la cual forman parte de las universidades públicas y por otra parte me parece a mí las ciencias sociales y lo que decía la compañera Jenny y Marmichí también pues tienen en realidad pocos vínculos con los sectores que están quedando al margen de esa modalidad o estilo de desarrollo que ha cambiado es decir de manera que nosotros lo que estamos haciendo y tenemos que entender que es permitiendo que cerca de mi familia se pudieran pensar en este mundo y a su vez los sectores más empobrecidos tienen pocos vínculos con las ciencias sociales más bien podríamos hacer un listado más bien en una cierta demanda de formas de trabajo que no buscan de manera tal que a mí me queda la sensación que las ciencias sociales es malo mejor nosotros lo percibimos poco porque formamos parte de ellas y una persona que llegara al tercer año de esas ciencias que alguna vez impulsaron el Estado y de los sectores que por otra parte están quedando al margen de esta nueva manera de desarrollo más excluyente creo que eso debería ser el tema de la reflexión nuestra en las ciencias sociales es decir nosotros nos sentimos de verdad muy complacidos creemos que como instituciones hermanas le podemos dar el ejemplo a muchas otras por el hecho de que yo al menos considero que este país tiene todo para salir delante de sus clientes que en sus instituciones electo en México y una profesora de la UNAM decía bueno una de las cosas más llamativas que en el gabinete hay muy pocas personas egresadas de universidades públicas buena parte del equipo de trabajo no presidente viene de otra modalidad de la voluntad que ya ponemos de las instituciones públicas pues ahorita puede ser el presidente de esta nueva de la sociedad mexicana bueno más o menos eso en una escala mucho más grande uno lo anota acá verdad las funciones de inducción del gabinete de doña Laura Chinchilla pues tiene un lugar en el encaje de manera tal que si uno ve en el caso de Costa Rica en una perspectiva en otra escala en la sociedad mexicana digamos con un efecto un peso específico bastante mayor en la región podríamos ver ahí como tendencia hacia algo que me da la impresión a mí confirme esta idea de que frente al poder y frente a los sectores empobrecidos contamos poco muy disparado de cobrar porque la extensión de las elecciones no nos ha producido o no nos ha demandado un buen institucionalización más cerca de los sectores menos favorecidos sino que me da la impresión a mí que hemos quedado con una zona liminal a menudo caracterizada por reivindicaciones de limas más gremiales pero que para el resto de la sociedad pese a lo que yo en su poco en ese trabajo que hemos venido realizando desde hace muchos años conjuntamente con esta universidad porque a largo y ancho del país la UNED ha desarrollado un trabajo y un método que hay que empezar para ustedes han desarrollado y fortalecido y en limas siendo cambio tal vez no es invisible a través de sus programas lo apuntado por Marielena a mí me parece que podría ser como de las formas a través de las cuales podríamos ir construyendo legitimidad es decir cómo nos hacemos responsables de acciones de acciones que muchas veces surgen de las universidades y que en la medida en que se colocan o que se hacen ver a quienes toman decisiones y formulan políticas públicas dando ver a ese conflicto verán porque nosotros le podemos dar a los jóvenes que hoy se encuentran en condiciones de pobreza no solo de movilidad sino de inclusión social porque esperamos que estas becas y estas oportunidades las tengan jóvenes que vienen de comunidades muy alegradas y muy pobres del país el IMAS viene haciendo un gran esfuerzo a través del programa Avancemos en poco tiempo pasó de menos de 10 mil estudiantes beneficiados a 185 mil eso significa un gran esfuerzo institucional que requiere tiempo y no es nada más a un costo administrativo muy bajo y con poco personal estos muchachos se están incorporando el esfuerzo sostenido del tiempo en el sistema de enseñanza secundaria pero muchos cuando terminan el bachillerato no tienen posibilidad de acceder a la educación universitaria y muchas veces aunque se les hable de posibilidad de que les condonen la matricula que no tengan que pagar muchos de estos jóvenes ni siquiera tienen para los pasajes para comer y entonces aquí esta alianza por un lado le abre las puertas de una casa de enseñanza que brinda caderas de gran calidad pero también el IMAS les va a continuar dando el apoyo a estos muchachos y muchachas con una ayuda económica para que puedan hacer efectivo esa democratización de la enseñanza superior así que muchísimas gracias a la UNED por esta iniciativa preguntamos un poco sobre que sin lugar a dos va a tener un impacto positivo y ojalá podamos ampliar la cobertura de este convenio para hacerlo llegar a muchas más familias así que muchísimas gracias mencionaba la importancia de que en nombre de estos jóvenes que hoy no tienen vínculos oportunidades la UNED les abre una puerta de esperanza muchísimas gracias y también cómo funcionamos más como sistema público o como facultades de ciencias sociales del sistema público de educación superior que también es una pregunta de la creo que tenemos pocos vínculos a nivel de las facultades de ciencias sociales y me da la impresión a mí que la la separación tanto de los proyectos de élite como de los proyectos o los anhelos de los sectores más empobrecidos me parece a mí que tiende a ser una constante en las universidades públicas es decir el la la el componente retórico de la crítica tiene muy poco anclaje práctico me parece a mí yo estaría casi seguro que en algunas carreras de la facultad de ciencias sociales de la universidad están los estudiantes que desde sus prácticas de cursos conocen menos el país es decir tenemos un tipo de ciencia social que es es lo fundamental ciencia social del aula en temas formativos bueno y eso tiene que ver con una forma de socialización de quienes enseñan y en consecuencia una reproducción de la forma en cómo se socializa el conocimiento mi pesimismo radica en que yo no veo puntos de quiebre de esas tendencias es decir yo no veo una formación en ciencias sociales más más sobre el terreno y mientras eso no ocurra posiblemente esa riqueza que da la perspectiva regional de la que hablaba Dago de cómo cómo reconocer que hay modalidades regionales que nos que aún en un país pequeño como Costa Rica marcan mucho dinámicas comunitarias demandas sociales incluso las políticas públicas si eso no lo no lo conocemos en la etapa formativa me parece a mí que esa desvinculación de las ciencias sociales se va a seguir dando porque no hay digamos no hay un proceso de inserción distinto más o menos hacemos lo que lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo Humberto también mencionaba el tema de la producción de conocimientos a mí me queda la sensación que algo de lo que tenemos otro elemento más o menos en la misma dirección que deberíamos discutir es es que en realidad la organización disciplinaria de las ciencias sociales ha ido perdiendo relevancia respecto de las dinámicas del conocimiento de las mismas ciencias sociales es decir la separación entre disciplinas ya no necesariamente responde a la dinámica de producción de conocimiento sin embargo tendemos a tener muy poca capacidad para dar salidas laborales distintas yo tengo la sensación que en el caso de Costa Rica algunas ciencias sociales digamos clásicas como puede ser la sociología no sé antropología tal vez no tanto me da la impresión que si no tienen una estrategia pensada de regionalización y de innovación curricular les va a costar mucho cruzar el siglo XX ya en otros países de Centroamérica se ha visto hay algunas universidades que han ido cerrando carreras de ciencias sociales ¿verdad? yo no sé se dice que en la una ha sido tema de discusión en algunos momentos creo que yo no estaría tan seguro de imputarle toda la responsabilidad a las políticas de ajuste o las políticas neoliberales yo le imputaría también una responsabilidad y no poca a una cierta inercia institucional que que carga mucho las baterías hacia la retórica pero que es poco propositivo y entonces va perdiendo relevancia es decir nadie reclama ese saber con un saber indispensable para lo que hacen cotidianamente y mientras no hay una demanda de ese saber las autoridades pueden hacer A o B y como se dice en el mundo del automovilismo parte sin novedad es decir nadie levanta la mano porque en el fondo no hay interlocución con nadie entonces de donde van a poner provenir las alianzas si lo que se está haciendo pues no se produce en diálogo con algo para ir terminando creo que hay una idea que yo he aprendido y que he estado pensando mucho en el último tiempo Marbelli de Boaventura de Sousa cuyos trabajos están disponibles en línea que es la idea de la ecología de los saberes él dice que más que imaginar la salida de las ciencias sociales a partir de una gran síntesis como pretendió alguna vez el marxismo o otras formas de síntesis él dice que lo que ocupamos son una perspectiva más ecológica del saber en donde sin duda uno de los elementos tenía que ser esos saberes ancestrales con los cuales dialogamos tampoco y también en la misma dirección de lo que apuntaba Jenny de cómo construir reciprocidad e interlocución me parece que ahí como decía creo que de la ausencia de eso se alimenta mucho muy pesimismo y para terminar quizá una ventaja que tiene la modalidad a distancia es que nos nos podría dar una digamos un mapa más denso del terreno yo vería ahí una una gran ventaja de manera que 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 esa textura regional más más densa más 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 situada menos generalizable podría ser un un elemento que podría fermentar más la reflexión y y y ayudar a comprender el país y sin duda también la región centroamericana que como decía Carmen es algo que hacemos poco tenemos muy poca dimensión para lo regional nacional y también poco poca sensibilidad para la región pensándola a la otra escala en la escala de centroamérica creo que que quizá habría que ver la formación a distancia como como una posibilidad para esa para ese mapa o esta textura más denso gracias Carlos querida Carmen muchísimas gracias por los comentarios y las preguntas en realidad creo que aquí estamos en conjunto tratando de pensar entonces obviamente no tengo la gran mayoría de las respuestas a las preguntas que han hecho pero quería centrarme por ejemplo en la idea de estar en trabajo en comunidad cuando uno trabaja en la comunidad se convierte en otro interlocutor trae sus propios rollos los rollos académicos los rollos personales los intereses personales y ahí establece una interacción y en esa interacción con la comunidad pues por supuesto se encuentra con las grandes dificultades el querer hacer muchísimas cosas cuando el ritmo de la comunidad es su propio ritmo no el de uno una de las cosas que me pasaba cuando iba a la zona de los santos al trabajo que hacía era pensar bueno de pronto el sacerdote decidió que el 2 de noviembre se celebraba el lunes antes de noviembre y entonces se cerró todo y no se quedaron a esperarme a mí obviamente yo tenía que devolverme sin haber hecho el trabajo que tenía que hacer o me tuve que inventar alternativas dentro de ese trabajo sin embargo la gente estaba en otra modalidad esto solo para decir que cuando pensamos el trabajo en comunidad usualmente lo pensamos en función de nuestros tiempos de universidad ¿no? tenemos un cuarto de tiempo tenemos que gastar ese cuarto de tiempo porque nos dieron viáticos para gastarlos ahora y tengo que entregar entonces el formulario etcétera etcétera ¿no? el trabajo en comunidad tiene otro ritmo y por tanto la universidad usualmente no se ajusta a ese ritmo nosotros tenemos que empezar por ajustarnos cuando nos encontramos ahora con comunidades más complejas Carlos señalaba antes como ha habido una transformación muy grande el neoliberalismo ha implicado que tenemos otra sociedad una sociedad en donde los sectores que antes podían obtener respuestas del Estado ya sea por mecanismos clientelares o por lo que fueran ¿verdad? pero al menos eran sujetos reconocidos por el Estado ahora no lo son ahora están solos cuando ellos ven gente que llega pues obviamente tienen múltiples demandas demandas que anteriormente tal vez no existían tan grandes además de que hay quienes han ocupado esos espacios que el Estado ya no ocupa tenemos redes de criminalidad tenemos formas específicas de organización de gobiernos locales muchas veces también vinculados con crimen ¿verdad? entonces tenemos otras comunidades ya no podemos idealizarlas tanto como la comunidad donde yo voy a trabajar y todo el mundo es bueno y yo los voy a salvar a todos esa es un yo diría una herida narcisista perdonen que saque la parte de psicología que se señalaba antes mi querido pero hay una crisis narcisista para el cientista social ya no somos los omnipotentes que podíamos resolver tantas cosas porque nos están pidiendo demasiado y nosotros tampoco sabemos en realidad cómo manejar todos estos cambios que se han venido muy profundos en las comunidades entonces eso para decir que hay una multiplicidad de relaciones de poder que se dan en las comunidades y nosotros somos parte de eso ¿verdad? entonces la primera forma de reciprocar creo que es colocarse en ese lugar de un ente más que trata junto con la comunidad de entender lo que está pasando y que podría tener un aporte desde su conocimiento desde la universidad con todas sus limitaciones ¿cómo reciprocar? bueno nosotros somos académicos entonces desgraciadamente pensamos siempre en libritos ¿no? vamos a publicar libritos y vamos a publicar artículos y esa es una de las cosas que hacemos pero no necesariamente la comunidad es parte de eso como si bien decían varios de ustedes nos llevamos la información no la devolvemos ¿no? y que bien hacemos la presentación del librito aquí una de las cosas que hacemos que ha hecho Carlos muchísimo que también he hecho yo y hacen otros colegas en el instituto es ir a la comunidad a hacer la presentación del libro con gente de la comunidad que haga ellos mismos su presentación pero no solo hacemos el librito hay otras cosas que podemos hacer para devolver a la comunidad como por ejemplo videos que sean más manejables hay muchas comunidades en donde ya la gente utiliza el internet hay comunidades en donde no entonces en aquellas donde no folletos más manejables para la gente otras formas de manera de que uno siempre pueda devolver ese conocimiento que quede para que ellos lo manejen a veces tenemos que nada más dar eso y salirnos por los tiempos de la universidad pero también porque nosotros llegamos a un momento en que ya posiblemente no podemos aportar mucho más por nuestra misma conexión subjetiva con las comunidades si decimos hasta aquí ya no más ya me voy de ahí porque ya no los aguanto ni me aguantan muchas veces hay que decirlo y entonces en ese momento pues que hemos dejado como podemos reciprocar ayudando a personas que trabajan en esta comunidad desde instituciones públicas también a conocer la investigación que hacemos cómo se la devolvemos a la gente de las instituciones públicas cómo la pueden manejar y no sólo de manera discursiva porque el tema con los discursos que también Carlos habló de eso es que son terminan siendo rígidos los discursos terminan no transformando porque cada quien se sabe su materia y la repite como lo era nosotros repetimos un discurso no cambien pero no pero no discriminen pero no hagan y las comunidades pues siguen discriminando siguen repitiendo los discursos desde sus relaciones de poder bueno uno de los trabajos importantes es incluir y aquí hago la propaganda yo creo que el afecto se ha deslegitimado y se ha dejado siempre por fuera de la reflexión académica y en lo afectivo moviliza muchísimo más que los discursos racionales entonces como incluir los aspectos afectivos o como representamos de manera alternativa no solo a partir de discursos no solo a partir de lenguajes sino a partir de imágenes a partir de fotografías a partir de otro tipo de cosas el juego todas esas son formas que deben ser relegitimadas porque hubo un tiempo cuando se hablaba de educación popular que se puso de moda que si todo el mundo detrás de Pablo Freire y en ciencias sociales eso era la moda pero pasaron los setentas y los ochentas entraron los noventas y ya todo el mundo se olvidó de esas alternativas ¿no? entonces es cómo podemos retomar todas esas experiencias y cómo en eso de alguna manera traemos a las nuevas generaciones yo me doy cuenta yo doy clases en la escuela de psicología y me doy cuenta de que mis estudiantes muchos estudian psicología y química psicología y farmacia psicología y derecho a veces también sociología que es más cercano pero muchas veces con carreras muy lejanas ¿cómo aprovecharse de eso? porque siguen estudiando disciplinas separadas ¿no? porque la universidad sigue siendo disciplinar sigue manteniendo currículums rígidos y no permite esa mezcla porque un estudiante tiene que estudiar la carrera de sociología y la carrera de psicología por separado con currículums diferentes ¿por qué no los puede integrar a ambos? entonces también pensar en cómo hacer transformaciones por ese lado nosotros trabajamos en programas de investigación y en esos programas cada dos semanas los investigadores se reúnen junto con becarios del instituto y asistentes para discutir sobre temas ¿no? y los proyectos de investigación son despedazados por decirlo así pero en realidad son reconstruidos retromados reapropiados por todos desde diferentes perspectivas y cada vez que un proyecto entra sale diferente necesariamente porque es visto desde diferentes ópticas ¿no? y en ese sentido pues creo que el tema de la contrahegemonía no es tampoco un discurso rígido es una construcción que habría que hacer constantemente ¿no? y que hay que replanteársela constantemente porque conforme nos movemos en el contexto nos vamos moviendo de posición y muchas veces incluso nosotros mismos generamos discursos que son hegemónicos y que son irrespetuosos de otros ¿no? entonces ¿de qué manera también permitir ese diálogo ¿no? esa escucha esa discusión de esas posiciones que nosotros también tenemos y cómo transformarlas ese colocarse en comunidad creo que es valiosísimo por eso porque la gente de la comunidad no lo está esperando a uno tiene su propia vida y además está cuestionando estos discursos que nosotros traemos con su vida cotidiana ¿no? entonces si partimos de allí con nuestras grandes limitaciones por supuesto creo que podemos constantemente estar cuestionándonos esa propia hegemonía que nosotros construimos no sé si he respondido realmente a las diferentes inquietudes pero creo que mi planteamiento es como volver a esa base ¿no? a esa base de comunidad de lo que nos dice la gente para terminar termino con una anécdota resulta que llaman del movimiento de motociclistas ustedes recuerdan ese movimiento que ha venido ¿no? haciendo varias protestas pues llaman porque quieren que nosotros en el instituto les ayudemos a analizar su propio movimiento y entonces pues yo convoco a una compañera que trabaja el tema movimientos sociales y a otro compañero que trabaja el tema de las élites de poder y hacemos una reunión con varios de los líderes del movimiento de motociclistas tuvimos la reunión y armamos un foro ¿no? pero lo interesante fue que al final de la reunión nosotros aprendimos montones pregúntenme lo que sea en estos momentos sobre los motoclubs ya yo sé cuál es la jerarquía por qué se ponen el trate de cuero etcétera algo que para mí era totalmente desconocido lo interesante es que cuando ellos se van después de esa primera reunión nosotros quisimos después verlos pasar por la ventana en sus motos ¿no? algunos con las de alta cilindrada y otros en las vestas y nos quedamos sin la ventana y en eso los vimos en la esquina ellos conversando pensamos nosotros que posiblemente ellos estaban diciendo esa gente es rarísima y nosotros por nuestro lado estábamos diciendo que hay gente más rara ¿no? esto para decir bueno cómo nos acercamos ¿no? con lenguajes totalmente diferentes desconocidos para nosotros a gente que en estos momentos está poniendo en jaque al gobierno en diferentes momentos las protestas que ellos hacen paralizan grandes partes del país ¿no? entonces cómo acercarnos cómo empezar a entender esas diferentes perspectivas creo que es lo que nos puede dar a nosotros la clave para que las ciencias sociales realmente tengan un sentido en estos tiempos gracias gracias yo creo que por la hora si André tenemos una pregunta sobre el ¿no? ¿no? venga a ver se lo leo se lo leo solo para mencionarlo aquí por el canal de Onda donde tenemos una pregunta que nos hace la compañera Nora Norita González y nos pregunta para ambos panelistas ¿cómo hacemos los cientistas sociales para proponer cambios estructurales en la era de la incertidumbre y el conocimiento si hay un cuestionamiento del método científico? esa es la pregunta que ella nos hace y hemos tenido un total de 33 visitas ahorita ¿quién se anima a tratar de responder eso? ¿qué ha dicho que yo no soy el que tiene que contestar ¿verdad? bueno tal vez mientras se me ocurre algo yo quisiera retomar unas preguntas que se me quedaron que había apuntado Orlando a Maris sobre la experiencia en el instituto y digamos lo que yo aprecio entre estudiantes yo diría que tal vez un elemento importante a lo largo de los años en el instituto ha sido el tema de priorizar más las preguntas que las tradiciones disciplinarias siendo que somos un instituto donde concurren personas con distintas formaciones quizás lo que nos nos permite construir un lenguaje común es la formulación de algunas preguntas que consideramos que son pertinentes y relevantes en el marco de la sociedad costarricense y de la religión centroamericana entonces yo diría que un elemento fundamental tiene que ver con la pregunta como como punto de partida y con la constatación de que de que finalmente toda respuesta es transitoria y posiblemente es mucho más transitoria que la pregunta y sobre experiencia con estudiantes a mi me queda la sensación que y Carmen lo notaba ahora las nuevas generaciones ciertamente andan haciendo su propia síntesis su propia ruta disciplinaria es muy frecuente ahora que que haya una proporción importante en los estudiantes que inician carreras de ciencias sociales que matriculan dos carreras y quizás la paradoja es que institucionalmente no hemos logrado imaginar una trama curricular donde eso sea posible ahí es donde yo veo que hay un desfase entre la oferta curricular y las demandas de las nuevas generaciones yo creería que ahí yo veo también un peso inercial fuerte que de alguna manera no canaliza lo que ya de por sí es una expectativa quisiera volver muy brevemente al tema de la relación digamos de algunos elementos que podrían servir para construir legitimidad de las ciencias sociales y quisiera apuntar tal vez un par de consideraciones una primera muy breve es que yo diría que la la relación con actores locales sean comunidades o no podría construirse sobre la base de que tal vez lo que lo que se puede aportar de las ciencias sociales y de las universidades tenga que ver con facilitar o ayudar o contribuir a que esos sectores sociales reconozcan o se reconozcan muy a menudo a mí me queda la sensación de que ellos y ellas han vivido mucho más de lo que pueden o han podido elaborar en términos de narrativas de sí mismos o sí mismas la posibilidad de de que desde las ciencias sociales contribuyamos a que ellos y ellas se constituyan como sujetos con una narrativa de sí autónoma ahí habría una contribución enorme y eso por supuesto me parece a mí que tiene repercusiones políticas importantes el otro plano en el cual algo se podría hacer o algo se podría facilitar es como como apoyar actores locales decía comunidades o no a construir formas de interlocución con el Estado muy a menudo a mí me parece que que una de las participaciones desde las universidades puede ser un poco retomando el concepto de traducción de Boaventura de Sousa consiste como en ser puntos de apoyo o facilitadores de cómo las comunidades pueden colocar sus demandas frente al Estado ahí yo creo que hay un papel importante desde el cual se puede construir una legitimidad que no se tiene y respecto a la a la a la pregunta que de Nora pues bueno agradecerle que nos siga como a las otras personas a través de On The Onet a mí me parecería que algo que habría que tomar con cierta cautela es el tema de la crisis del conocimiento es decir por principio siempre ha estado en crisis yo diría que hay algunas formas de conocimiento que están en crisis en la actualidad pero no todas si me parece como decía al inicio que hay una crisis de cierta forma instituida institucionalizada de hacer ciencia social pero ahí yo no metería no metería todo me parece que hay formas que podríamos llamar antisistémicas antiegemónicas formas críticas de ciencias sociales que andan tratando que están tratando de construir sus propias formas de legitimidad que no que no no sería extensible o extendible pues esa idea de que todo está en crisis por lo tanto ningún conocimiento es posible yo sí creo y en eso sí estoy convencido que hay una cierta forma de hacer ciencia social crítica que en general yo la asocio más a la retórica que a la capacidad propositiva que sí está en crisis pero por otra parte me parece que sí hay una ciencia social crítica propositiva que tiene mucho futuro y que es donde me parece a mí podríamos tener esperanza en estos tiempos gracias gracias Carmen algún cierre que querrás hacer pues yo digo que en buena hora que está en crisis el método científico como tal no en realidad uno de los grandes pleitos de las ciencias sociales ha sido plantear hay diferentes formas de conocer y hay diferentes métodos científicos y desde allí entonces creo que nos queda la tarea de identificar esos métodos que sean rigurosos que sean métodos probados y que además tengan comunidades académicas que los legitimen pero no hay un solo método entonces en ese sentido pues nos queda la tarea de ir generando esos métodos esas nuevas formas y esos nuevos vínculos con las comunidades y quisiera de verdad agradecerles a ustedes agradecerle a Luis Paulino